Hola, hola a todas, voy a grabar el video de mis zapatos aburridos, disculpen que no traigo una jota de maquillaje, pero bueno, primero les voy a poner los 5 que me gustan y los 5 que más me pongo, ok, los que más me gustan son estos, son color naranja, no sé si se pueden apreciar, son como fosforescentes, naranjas, y yo les pongo esto aquí adentro, que es como una plantilla de gel para soportar mi peso y sean más cómodos, estos son naranjas, son de la marca Waldo, no sé si lo han escuchado, ok, los siguientes son estos, son casi el mismo estilo, si ven, porque son con los que más me gustan, no sé si me pueden escuchar, déjame acerco más, ok, estos son narca Mints, Mints, algo así, no sé si los pueden apreciar, son beige y abajo tienen como brillo, aquí, ok, los otros siguientes son estos, estos me super encantan porque me agarran lo que es la parte del tobillo y son súper cómodos porque son de tacón corrido, entonces son más fácil para caminar con ellos, son estos, son cafés con dorado, o sea, los acrecian, ok, los siguientes son estos, estos, mi hijo me regañó porque dice que aparecen no sé qué por los colores, son colores fuertes como para el verano, estos son marca Candies, si lo pueden ver, ok, el siguiente es estos, estos son los cómodos que están, oh my god, y son como de gamusa, también les puse lo que va adentro para ganar a gusto, y estos no sé qué marcas son, Quality, Quality, algo así, ok, estos son los cinco que más me gustan, los cinco que más me pongo son, es este, esto, este me lo pongo mucho porque, si ven, me agarra de arriba también el tobillo y que a mí lo más a gusto, estos también me los pongo bastantes, son de la marca Andrea y el tacón es, es bajito y también la, esto se hace como una pulserita y me agarra mi pie súper bien y ya me viene a gusto con ellos y el tacón está súper cómodo, otros que también me, me encantan que ya, mi hija se los pone y ya me los amado del tacón, son estos, si, casi tengo el mismo estilo, verdad, estos son de la marca Guess y el tacón también está cómodo, yo lo siento cómodo, otros son estos, 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 si, así son el tacón, también son como, ahora estos, son así, también son los que se agarran de arriba, así, 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 ok, ¿cuáles otros? creo que ya cabré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí, ya cabré, porque tengo bastantes, pero ya son todos, gracias por verme, le mando un saludo a mi amiguita Denise y a todas las de sello, bye.